La deuda para financiar cada presupuesto anual ha crecido constantemente desde el 2005. En ese año, la aprobación de bonos y préstamos para el siguiente fue por más de 5 mil millones de quetzales, mientras que 10 años después, la deuda que plantea el gobierno en el presupuesto 2014 asciende a 14 mil millones. El director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Jonathan Menkos, explicó que el problema es que la única forma de financiar el presupuesto es con más deuda. Indudablemente ha representado un incremento más rápido del gasto que las posibilidades de tener ingresos, ingresos frescos para el Estado. La única forma de cuadrar entonces un presupuesto es incrementando el endeudamiento. A pesar de la reforma tributaria, habría que decir que lo que sí se ha logrado recaudar más se diluye en los grandes desafíos de fortalecimiento de la administración tributaria porque muchos recursos no se están captando en un sistema aduanero que desafortunadamente abre el espacio para el contrabando y para la ilusión de impuestos. Según analistas expertos consultados por PubliNews, la necesidad de aumentar el endeudamiento cada año es producto de la crisis económica a nivel mundial y que es insuficiente crecimiento económico. Asimismo hay una recaudación débil, lo que provocaría que la deuda ya no sea sostenible en 5 años. La deuda ya no es nada La deuda ya no es ha llegado en la tempricie La dep还是 área no es la area La parte de la creación La creación La creación no es un食べ La creación no es la creación La creación no es un tiempo